¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? Te irán tanto, aunque sea con un poquito, y uno se conforma hasta con el toque de las manos. ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será, por qué será que el sabor de los besos...